Hola Si, weón, no me lo digas Sé que estoy calvo, weón Les paso contexto brevemente Estuvimos intentando con Cristina Cortarme el pelo de forma autóctona Autónoma, caleño promedio, papi Me caleñice por completo Con una cola, weón Ya me dan ganas de los fleteos y robarle a alguien, ¿no? Pero papi, no quiero que me vean así Me voy a poner lo primero Me voy a poner lo primero, es que vea para... vea Ya, papi, no quiero que me vean el pelo, weón Sencillamente vas a aprender a... a... a cómo... Hacer música como Bad Bunny Pero no el Bad Bunny de ahorita, weón Porque ya sé que he hecho como 20 videos iguales, weón No, señor Pero usted va a aprender a cómo hacer... Cómo hacer un tipo de beat Similar a los que hacía Bad Bunny en 2017 Sigue con tu vida que sin ti me da mejor Y ese mismo Señor Amogoyita, atención, atisbate esto, weón Vas a quedar adjetivo Esto lo vi en una película, weón, qué chistoso De este tema tan espectacular, weón Así que quédate porque vas a aprender a sonar como Bad Bunny 2017 ¡Woo! No me he etiquetado en Facebook porque no lo leo Ni me tiré por en ancha lo tuyo, yo nunca lo veo Entonces, primero que todo Para crear una melodía como las que hacía Bad Bunny antes Tenemos que usar pianos o, en su preferencia, sintetizadores Pero tocando el acorde como muy cortico O sea, es que... Lo que yo quería hacer es entender, mogollitas Es que haga de cuenta que usted tiene un piano imaginario, weón A ver, yo tengo un piano acá en este instante Y yo hago esto, vea Son toquecitos Listo, primera melodía hecha, weón Ya con esto podemos hacer el resto de la canción perfectamente Pero pues queremos que tenga varias, varias melodías Voy a usar otra melodía Me gustaría también del mismo O sea, todo el video va a surgirse a partir de este sintetizador El Surge XT, weón Surge XT Voy a hacer una jaca Un momento, aguanta Vea, esta melodía está entretenida, está interesante Sí Maravilloso Increíble Muy chimba y todo Pero, ¿sabe qué, weón? Me gustaría meterle un efecto adicional Me gustaría que esta cosa No sea solo el tocarlo y ya O sea, como que suene la melodía únicamente Sino que tenga como una automat... Ah, no sé hablar, weón Ayer se me olvidó hablar Vea, que tenga como una automat... ¡Muy, weón! Que tenga como una automatización Muy bien, lo pronuncié excelente, César Con este gross beat, lug nativo de FL Studio Lo que hice fue usar el sidechain Que es también como que ya un preset Que está puestecito para nosotros, mogollitas Y se crea como esa secuencia Interesante Vamos a meterle un par de melodías más Para pues que no sea tan simple Tome la decisión de agregar un sub No es un bajo No es un 808 Amigo mío, respétame Que a los 808 Les damos su momento y su espacio Vea, voy a guardar el espacio Para una cuarta melodía Porque... Soy un profeta Sé que voy a usar una cuarta melodía Hagamos de cuenta que esta va a ser el intro Y acá, damas y caballeros Ya podemos empezar a trabajar con Trums, papi Con percunciones Tiquitacas, tiquitacas Tum, papi, tata Vamos a empezar como siempre con los kicks O como lo conocen en la antigua Grecia Las patadas, ¿no? Recordemos que como es trap Estas patadas, weón Tienen que ser patadas aleatorias Vea, las pataditas quedaron a poco Siguiente paso Snares Este suena a Melo Ay, que le está faltando esta canción Sí, papi, vea Si queremos sonar como Bad Bunny del 2016 Tenemos que ser Bad Bunny del 2016 Entonces, papi, transformación en Bad Bunny Para sonar como Bad Bunny Atención Baby, ahora estoy Ahora sí vamos a sonar, cabrón Alguna otra percusión, sí Mogollitas, un inciso Uy, papi, ese micrófono está resaturado Eh, a ver, ¿cómo les explico? A mí se me olvidó grabar la pantalla Porque tengo medio cerebro funcional, weón Pero ustedes van a ver lo poquito que hice adicional Papi, lo cogí ahí del resultado final Y lo puse ahí, papi, mogollita Para que usted entienda perfectamente Si en este 2023 Mogollas nos siga 10.000 suscriptores No me hablen No me escriban No me busquen Porque yo habré muerto con el canal Así que suscríbete, porfa Ay, ya sé, papi Vea Eso es infaltable Le tenemos que meter una campanita Como... ¿Ustedes se acuerdan que en el colegio Si ustedes tuvieron eso Nos ponían a tocar en las orquestas De los colegios un triángulo, weón Vamos a meterle ese triángulo, weón Vea, sí, lo encontramos, gente Y eso, papi Crea una secuencia random Que les queda algo similar a esto, papi En pocas palabras Metimos Estos efecticos Que, 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 que Eh Acá le metimos unos disparos No es que disparos No pueden faltar De las canciones de la ponencia Y vamos a empezar a componer Como todo un cantautor Que es el cabrón Baby, donde tú estás muerto Ahora tengo cuatro, baby Cuando cango Meto la ginebra Con algo de baile Y hago lo que me da la gana Pollo y no me quito Mi prenda de gucho Para la puse en cuatro a cinco El sex Los siete días de la semana ¿Cuántas canciones tienen ñatos, weón? No veo la primera Esta va a ser la canción La primera canción de trap Modo Bad Bunny Que van a cantar un ñato, weón Cuando me engañan de miedo Y donde hay mano Y cuando me entiendo Aquí en el momento La Marash Era mi reina Te llevaba a centros comerciales Ataba la funda Y mi glock en la espalda Por si aparecían rufianes Pam, pam Papi, ahora sí Esta vez con autotune Les vengo a presentar Como sonar Como Bad Bunny Pero no el Bad Bunny De ahorita que es una perra Dino el Bad Bunny Del dos mil diecisiete Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Moya, baby Moya, baby Moya, baby Baby, lo nuestro está muerto Ahora tengo cuatro babies Cuando jangueo mezclo la ginebra Con algo de belly Dejate a la moonbreak Y por más que liquee No te va a romper Ayer me comí a tu prima Con una amiguita Que llamo a mi ex Ey Me va mucho mejor Así soltero Sangueo, bebo, fumo Hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una cadeña Y yo se lo meto entero Yeah, yeah Y hago lo que me da la gana Oye, no me quito Mi prenda, te escucho Para la puse cuatro a cinco El sexo Los siete días de la semana Con todos los fines de semana Yeah Baby, ya no tengo nada pa' consultarte No siempre bume el nombre Tú insiste en marcha dame Pa' mujeres como tú Que to' los domes no me iguales Espero que a tu Dios nunca te guarde Yeah, yeah Eras mi reina Te llevaba a centros comerciales Cantaba la funda y mi glock en la espalda Por si aparecían rugianes Clank, clank Cóbrame la ti, pam, pam Pero no te engañes Arca Quieres que tú pienses que somos iguales Y si no te gusta feliz Y si no te gusta feliz, mamá Happy Arca Me va mucho mejor así, soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una cadeña y yo se lo meto entero Yeah Y hago lo que me da la gana Voy y no me quito mi plena de mucho prada Puse en 4 a 5 el sex los 7 días de la semana Con todos los fines de semana, yeah Austin, baby Lamorash Mogoya, baby Arcángel, perreja D Díselo, Luyan Mambo Kings No, 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 no Mambo Kings Ahora sí Que nos quedó, cabrón Díselo, Luyan Díselo, Luyan Díselo a el ñato Oscar Mambo Kings Me va mucho mejor así, soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una cadeña y yo se lo meto entero Yeah Tamagochi, hijueputa Puro 320 Pa, pa, pa Pa, pa, pa